Ok, sí, ya lo sé, esto es un poco extraño, pero la verdad es que mi cabello ya me estaba hartando y... No sé por qué por alguna razón decidí, eh, pues, agarrármelo de esta forma. A mí se me hace que eres marica, eres un inepto, ay sí. No sé, siento que soy como un bote de basura, una bolsa de basura, alguien podría hacer una edición de Photoshop. O incluso siento que soy como una clase de cebolla, no lo sé. Pero bueno, me siento así y, pues, la verdad es que tenía que hacerlo por comodidad de mi cabello, así que lo siento mucho. Así me van a tener que ver en todo el video. ¡No mames, qué asco! Ok, para empezar este video sí quiero aclarar que esta es una situación no de broma, no de chiste. Es una situación muy grave y todos tenemos que permanecer en nuestras casas, tomar las medidas necesarias para evitar la propagación y, sobre todo, también ser muy responsables, pues, con lo que hacemos, que no salgamos, etc. Pero también, por otro lado, considero que a veces hay que tomarse un poquito las cosas con humor para tampoco estresarnos con toda esta desinformación, ni entrar en pánico, ni nada de eso, ¿saben? Entonces, esa es la razón por la cual he hecho este video. ¡Ahora sí viene lo chido! Obviamente, ninguno de los memes que vamos a poner por acá va a ser ofensivo para absolutamente nadie. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar con este video. YouTube desmonetiza los videos que tengan que ver con este tema en particular y, por esa misma razón, vamos a referirnos a todo esto como CO. CO. Sí, ya sé, es un poco raro, pero como CO, ¿vale? Así que, si este video te gusta, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Puedes hacer lo que quieras con este video. Así que, ahora sí, ¡comenzamos! Entonces, jefa, tortillas y ¿qué más? Si alguien vio el anime de Naruto, se acordará que esta escena particularmente es cuando Minato, el cuarto Hokage, se pone la batita para ir a combatir esta situación del Kyuubi. Y me da risa porque literalmente es así como todos seguramente nos sentimos al momento en el que tenemos que salir por alguien que no podemos exponer a hacer las compras. No sé si ya les ha pasado, a mí sí me ha pasado la semana pasada. Cuando vuelves a clases de la cuarentena y solo ves a la mitad del grupo. Supongo que era algo que tenía que pasar. Ojalá, ojalá no sea así, por favor. De hecho, ni siquiera me tengo que esperar a que regresemos de la cuarentena. Durante las clases online, yo he visto a la mitad del grupo nada más. ¿Dónde está la otra mitad del grupo? Esa es una excelente pregunta. Supongo que piensa que estos son vacaciones. ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! Ok. Este, ok, este me hizo reír demasiado. Yo tratando de salir en la cuarentena. La policía. ¿Vas a algún lado? ¿Demás de la cárcel? Si alguien vio Megamente. Entendí esta referencia y probablemente hasta lo leyó con la voz de este personaje que se llamaba Metromán. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Al menos aquí en México, no sé si en algún otro país de aquí de Latinoamérica, ustedes por favor comentenmelo acá abajo en los comentarios, valga la redundancia. Pero al menos aquí en México estas medidas son inexistentes. O sea, estas medidas no se han tomado y pues la gente sigue saliendo de su casa como si no pasara absolutamente nada. No hagan eso. Quédense en su casa, por favor. Al menos para los otakus y para los gamers creo que no va a ser tan difícil. ¿No? No, no es cierto, no es cierto. Es broma. También me gusta el anime y también juego videojuegos. No mames, que asco. Pero sí, no lo hagan, quédense en su casa, cracks. Lo que más agradezco de esta cuarentena es que no me tocó estar encerrada con un bebé o un niño pequeño. Bueno, eso ya depende de la edad de cada uno. Pero bueno, particularmente yo conozco a más personas que no les gusta convivir con gente pequeña, con bebés o con niños porque son traviesos o se la pasan llorando. Pero también sé que hay muchas personas que les gustan los bebés y los niños y no sé, o sea, les gustan demasiado. No sé, al menos en mi caso particular, pues probablemente yo entraría dentro de este grupo del que agradezco que no estoy con un bebé o con un niño que se la pasa llorando o haciendo travesuras. ¡Eres un monstruo! Lo agradezco, si no, mi desesperación se iría hasta los cielos. Pero, ¿tú particularmente en cuál grupo entras? ¿En el que sí les gustan los bebés y los niños o en el que no? Sé muy sincero y coméntalo acá abajo, ¿vale? Todos, ¡ay! ¿Qué voy a hacer encerrado todo un mes en mi casa? Yo, Wattpad, Crunchyroll, AnimeFLV y la neta las demás plataformas no las conozco. Pero me imagino que también es como para leer manga, como para ver anime, supongo, no sé, quiero creer por cómo es que está estructurado todo este meme. Neta no las conozco, solo conozco Wattpad, Anime y Crunchyroll. No sé si Crunchyroll ha tomado medidas para toda la gente que está en sus casas, pero creo que leí que en Italia Pornhub puso todas las cuentas, o bueno, más bien, habilitó el servicio premium para todas las personas que estuvieran aisladas ahí. ¡Puta, qué ofertón! Dios mío, qué gran medida, o sea, ahora entiendo muchísimo mejor por qué la gente se volvía loca por el papel higiénico. No era exactamente porque fueras al baño muchas veces, era por otra cosa y después de esto ya lo entiendo mejor. ¡Oh, puta, qué asco! Recomienda no usar transporte público, Miraculous, con el yo-yo de Ladybug, o también podría aplicar con el bastón de Cat Noir, ¿sabes? Lamentablemente, creo que tanto tú como yo, como todos los que estamos viendo este video, no somos tan flexibles como sí lo son los personajes de estas caricaturas. Y probablemente si hacemos eso, acabamos muriendo, pero por el impacto de la caída que por un virus. ¡Pues super y no mames! No, no lo hagan, cracks. Voy al super, ¿quieres algo? ¡Qué bonito lomito! Está chido. Bueno, realmente no sé ni qué decir respecto a este meme, pero así es como están los tiempos justo ahora. Al menos yo en mi caso particular, cuando salgo a entregar cositas, porque tengo que entregar cositas a veces, le he dicho a mi mamá, oye, ¿quieres algo del super? Y ella me dice, sí, tráeme esto, 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 aquello, y pues ya se lo traigo. ¡Porque es lo que un hombre hace! Entonces, si alguien va a salir al super, este meme, pues, aprovecho para dar el mensaje. Háganlo responsablemente, que solo salgan, bueno, no una, pero pocas personas, para no exponer a absolutamente nadie más. Y solo de ser muy necesario, claro. No expongan a nadie más, quédense en casa, cracks. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Este no es un meme, pero es una imagen muy chistosa, porque parece ser que la gente que compró miles de rollos de papel higiénico, ahorita está así, como en la imagen. En unos días, probablemente vamos a estar así también nosotros. Bueno, al menos los que sí alcanzamos a comprar cierto papel higiénico en los supermercados antes de que todo esto se expandiera. Fuera de broma, yo pensé que esto era como una psicosis muy grande de parte de todas las personas, que era pánico, pero no. O sea, realmente, hace poco, hace como uno o dos días, fui al super y no encontré huevo. O sea, me sorprendió demasiado que los estantes ya no tenían ciertos productos. Y es como de, ok, pues vaya que esto sí es un poco en serio, pero ¿por qué huevo? Simios imbéciles. El papel higiénico lo comprendería, pero eso sí había. Lo que no había era huevo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay huevo? No me cabe en la cabeza y no me entra acá. Pero así es como sucedió, entonces. El profe andaba muy Don Comedia hoy. Vayan a receso. Está bueno, está bueno. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Está bueno, no sé si ustedes tengan clases online, al menos yo sí. No tengo un grupo de WhatsApp, pero sí tengo un grupo de Facebook en donde se la pasan dejando actividades. De hecho, creo, sí, ya en una hora y media se supone que van a subir la actividad del grupo. Entonces, ¿qué tal han estado oyendo sus clases online, chavos? ¿Les ha ido bien o siquiera tienen clases online? Hace 10 años, cuando surgió todo este tema, bueno, hace 10 años, para quien no se acuerda, para quien no lo haya vivido. Hace 10 años también hubo una situación similar a la que se está viviendo actualmente. Pero la diferencia es que hace 10 años, como no existía Facebook, como no existía Twitter, como no existía WhatsApp, pues era muy difícil dar clases de este modo. Entonces, básicamente era como de diablos. Estoy desconectado de todo el mundo. YouTube apenas estaba iniciando, las redes sociales igual, entonces muy pocas personas podían acceder a esto. Pero, sí, vaya que ha avanzado el mundo en 10 años. ¿Acaso no lo viste venir? Yo, qué aburrimiento estar en cuarentena, mi ganso. ¡Jálame, güey! ¡Jálame! Sí, por eso el chiste hace unos segundos del papel higiénico. Ya, ya nos exhibiste. Igualmente sean responsables, no lo gasten tanto, ni tan rápido, por favor. Los de universidad pública... Los de universidad pública en clases online. Ok, ok, me dio mucha risa. No... No exactamente por el meme, sino porque yo también voy en una escuela pública. Yo estudio en la UNAM, una escuela pública de aquí de México. Hay algo que este joven no haga bien. Y, bueno, no es así, la verdad. Pero una vez, solo una vez, y fue hace poco, fue hace como un mes, un mes y medio. Fue de... Fue después de enero, el punto es que fue después de enero. Iba pasando mientras iba manejando y había policías que estaban cerrando la calle porque literalmente habían encapuchados que estaban con botellas y pintarrajeando las instalaciones de la escuela. ¿Qué, mamada? Por fuera y así, entonces fue como de... Diablos, pues la neta, el meme en sí tiene razón de alguna forma u otra. Otakus y el ko. Jabón y agua. Ya entendimos el chiste. Ya entendimos completamente el chiste. Es que sí entendí la referencia. Pero no, les juro que los otakus sí se bañan. Ayacá. Yo era otaku hace siete años, me encantaba el anime. Todavía me gusta, ya no tanto como hace unos años, pero les juro que sí nos bañamos. O sea, sí tenemos higiene. Ayacá. Aunque la neta, la neta, hay que ser muy sinceros. Si vas a la friki plaza, pues ahí sí. Ahorita el día de hoy, pues, da el olor a mi arda, rompe madres, cabrón. Prepárate, porque no creo que los olores que percibas sean igual a si vas, por ejemplo, a un restaurante de alta gama de cocina. Entonces, prepárate. Pero sí se bañan. Sí nos bañamos. Como creí que sería mi outfit apocalíptico. Mi outfit apocalíptico. Sí, no manches. ¿Qué pasó, eh? Los juegos de Resident Evil ya me estaban preparando para una situación así. ¿Y qué? Pues, estoy prácticamente en pijama. Se los mostraría, pero a lo mejor YouTube se pone un poco pesado. Pero estoy en boxers, entonces... Sí, totalmente sí. Esto está buenísimo también. Mi futuro nieto en 30 años en el convivio familiar. Hey, abuelo. ¿Una corona? Yo. Recuerdos de guerra a la verga. Casi, casi. Para quien no lo sepa, me extrañaría que no lo sepa, pero para quien no lo sepa, corona se refiere a una cerveza que es muy famosa, sobre todo en México, pero en todos los lugares del mundo. Por eso digo que me extrañaría si no lo sepan. Es una cerveza que se suele beber mucho, sobre todo en convivios familiares, en las carnitas asadas, etcétera, etcétera. Por eso el chiste del meme... El Ko no puede matarme, porque yo morí este día. Yo y, pues, prácticamente la mitad del fandom de Miraculous Ladybug. O también podríamos cambiar esta imagen por alguna otra de Tony Stark en Avengers Endgame. O, pues, con alguna otra cosa. De hecho, ya estoy a un estornudo de poder ver a Ladrinet, ¿entienden? Porque Ladrinet ya está muerto. Lugares que he visitado estas vacaciones. Mi sofá, mis escaleras, mi cocina, mi cuarto. Está chido, está chido. Pues, está bien, supongo. Yo lo sé, tú dime. No, no lo sé. La verdad es que yo soy de esas personas que quieren salir a huevo todos los días. ¿Dónde está tu honor, basura? Y la verdad es que sí me está costando bastante trabajo quedarme en mi casa todos estos días. Pero al menos he estado aprovechando para hacer varias cosas, así que tú también hazlas, crack. Aprovecha para, pues, hacer cosas que no sueles hacer cotidianamente porque estás ocupado en otras cosas. No sé, pero puedes hacer algo. Totalmente, sí. Día 8 de cuarentena. Los dinosaurios empiezan a reclamar de nuevo la Tierra. Me recuerda mucho a las imágenes que dicen, o que, bueno, suelen decir, el COA ha hecho que la naturaleza se restablezca. Lo cual es completamente cierto. Pero también me da bastante, bastante risa que hagan esta clase de memes porque es como de... Peor de todo es que sí tienes razón, ¿saben? Entonces, ahí está el punto. Newton cuando cerró su universidad por la peste negra. Desarrolla el cálculo integral y diferencial, genera avances en la óptica y establece la ley de gravitación universal. Yo cuando mi universidad cierra por el COA. Yo he estado en mi cama y he estado jugando videojuegos y bla, bla, bla. Mientras tanto, Newton en aquella época desarrollando y aportando avances muy grandes para la humanidad. Pero bueno, es que a Newton no le tocó estar en la época de redes sociales o Instagram. Y probablemente si le hubiera tocado estar en esta época, quizá no estaría de mamador poniendo... Hey, aquí descubriendo el cálculo integral para Instagram. En casa. Hashtag, hashtag me quedo en casa. Pero ya fuera de broma y así, ustedes sí quédense en su casa y aprovechen muy bien su tiempo haciendo cosas productivas. Que de algo sirva, no todo es ver series en Netflix. Incluso yo creo que hasta se vuelve aburrido, ¿no? Bueno, no lo sé. En fin, sin más que decir, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya divertido, que les haya entretenido, que les haya gustado. Y si llegaron hasta esta parte del video, pues ¿en qué quedamos al inicio? Denle like y suscríbanse a este canal si es que les gustó y les divirtió este video. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este canal, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye chicos. Y recuerden, quédense en casa. Y recuerden, quédense en casa.